Quítate tú Para que bailen los pollos Pa' que gocen sí señor No me importa lo que digan Porque yo soy tiburón Quítate tú pa' ponerme yo Quítate tú Quítate tú pa' ponerme yo Quítate tú Por este Roberto y Rey Ahora vienen acabando Con la afaña ahora están Adalberto está inspirando Quítate tú Quítate tú pa' ponerme yo Quítate tú Quítate tú pa' ponerme yo Quítate tú De dónde viene este prieto Se pregunta mucha gente De la cantera de Ponce vengo yo Con este ritmo caliente Quítate tú Quítate tú Quítate tú Quítate tú Quítate tú pa' ponerme yo Quítate tú Ahora yo traigo un ritmo Ahora yo traigo un ritmo Este es un ritmo moruno Y yo vengo con la afaña caballero Cantando mi son montuno Quítate tú Quítate tú Quítate tú Quítate tú Cheo Feliciano Quítate tú pa' ponerme yo Quítate tú Quítate tú pa' ponerme yo Quítate tú Ay caballero yo le digo Cuando me pongo a inspirar Es que también soy de Ponce Y también yo sé cantar Con mi madre juro yo Quítate tú pa' ponerme yo Quítate tú Quítate tú pa' ponerme yo Quítate tú Soy un jíbaro que siento Porque la jeba me admira Esta música me inspira Y así me gusta inspirar Pongo a la gente a gozar Con mi sabrosa guajira Quítate tú pa' ponerme yo Quítate tú Quítate tú pa' ponerme yo Quítate tú Quítate tú Ahora tú te quitaste Pero ahora vengo yo Aunque sea muy chiquitito Pero no soy truco no Quítate tú pa' ponerme yo Quítate tú Quítate tú Quítate tú Quítate tú pa' ponerme yo Quítate tú Hablando aquí en el Chirán Cantando le traigo yo Cantando le traigo yo Cantando le traigo yo Este rico somos tú Pa' que goce sabroso Un poco Quítate tú Pa' ponerme yo Quítate tú Quítate tú Pa' ponerme yo Quítate tú Este ritmo caballero Dilo pa' che eco Llegará hasta mañana El que no sabe cantar Por mi madre me la congo Quítate tú Pa' ponerme yo Quítate tú Quítate tú Pa' ponerme yo Quítate tú Con este ritmo sabroso Yo lo pongo a vacilar Como artista de la faña Yo lo pongo a gozar Bebé Quítate tú Pa' ponerme yo Quítate tú Quítate tú Quítate tú Pa' ponerme yo Quítate tú No dejes para mañana Lo que se puede hacer hoy ¿Qué cosa? Que no, 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 no No dejes para mañana Lo que se puede hacer hoy Lo que se puede hacer hoy Porque si no lo hace ahora Abre paso monina Que vengo acabando Mira Porque yo soy El que soy Quítate tú Pa' ponerme yo Pa' ponerme yo Quítate tú Quítate tú Pa' ponerme yo Quítate tú Cualquiera puede cantar Cuando se copia de otro El cantar original Lo ejecuta muy poco Por eso estoy orgulloso Cuando me pongo a versar No es que quiera criticar Ni que sea lavantioso Te lo digo camarada Este negro si es sabroso Quítate tú Pa' ponerme yo Quítate tú Quítate tú Pa' ponerme yo Quítate tú Ahora quiero decirle Lo que aquí me sucedió Ahora quiero cantarle Caballero Ahí lo que aquí me sucedió Cogí una cosa en mi mano Me dieron un bofetón Hay que cosa es Quítate tú Pa' ponerme yo Quítate tú Quítate tú Pa' ponerme yo Quítate tú Raffi Mercado Si le gusta Si le gusta El mamoncillo Raffi Mercado Señores Si le gusta El mamoncillo Cuando baila el son Como un tudo Se le caen los cartoncillos Quítate tú Pa' ponerme yo Quítate tú Quítate tú Pa' ponerme yo Quítate tú Aquí vengo a improvisar Este ritmo tan sabroso Aquí vengo a improvisar Este ritmo tan sabroso Este ritmo tan sabroso Y yo le digo señores Que a mí me llaman El guapachoso Quítate tú Pa' ponerme yo Quítate tú Quítate tú Pa' ponerme yo Quítate tú Para ponerme yo Quítate tú Quítate tú Camina, yogo, camina 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 Música 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 ¡Quítate tú! 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 ¡Quítate tú!